Con la banda como grulla te aconsejo mirar Cuando no está encima tuya me llueven sus llamas Y yo pienso en lo triste que sería hasta en tu vida Por eso vivo la mía y no puedo pedir más Volando encima de mi lulla por toda la ciudad No sirve que me intuya tengo jugadas ensayas Para usar en esta lucha no tiene oportunidad Y ahora que tú me escuchas sabes que estoy en otra liga Me suena el fondo y digo diga divina que será Marca coche, limusina y la vida soluciona Por eso cuando me tiran no cojo su llama Porque ahora que estoy en la mira no me pueden parar Estoy volando por encima por eso no me ven He pasado media vida pensando en el ayer Ya no quiero tus mentiras ni que digas a mí Porque lo que mejoraste no tuvo a partir Y hallate a media vuelta Y vuela alto y lejos con tus alas Eres una malvada Aunque digan que eres perfecta Yo sé que me engañas con la mirada así que no digas nada Mami pégate la vuelta Y vuela alto y lejos con tus alas Eres una malvada Aunque digan que eres perfecta Yo sé que me engañas con la mirada así que no digas nada A mi pégate la vuelta Mami pégate la vuelta Mami pégate la vuelta Mami pégate la vuelta Mami pégate la vuelta Volando encima de mi lulla por toda la ciudad No sirve que me intuya, tengo jugadas ensayas Para usar en esta lucha no tienes oportunidad Y ahora que tú me escuchas sabes que estoy en otra liga Volando encima de mi lulla por toda la ciudad No sirve que me intuya, tengo jugadas ensayas Para usar en esta lucha no tienes oportunidad Y ahora que tú me escuchas sabes que estoy en otra liga No sirve que me intuya, tengo jugadas ensayas